10, 11 y 12 de octubre, segunda juntada nacional de helicópteristas argentinos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. 10, 11 de octubre, segunda juntada nacional de helicópteros argentinos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. 10, 11 y 12 de octubre, Venado Tuerto, segunda juntada nacional de helicópteros radio control. Organizado por todos, helicópteristas argentinos. Organizado por todos, helicópteros argentinos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Organizado por todos, helicópteros argentinos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Organizado por todos, helicópteros argentinos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Organizado por todos, helicópteros argentinos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz